Y ya tenemos a dos bellas modelos más que se nos unen el día de hoy para mostrarnos ese trabajo que realizan los chicos en Juan Brenes Salón. Amigo, me gusta muchísimo ese tono rojo, luce preciosa la modelo. Así es amiga, es lo que te quería decir Margin, que nosotros podemos jugar con colorimetría, verdad, y podemos dar tonos espectaculares. Si vos ves, ella luce un tono rojo que está muy de vanguardia, verdad, y ves que se ve espectacular, realmente, luce su rizo, ella se siente orgullosa, me lo ha dicho, me siento orgullosa. En algún tiempo luché, se alizó, se hizo queratina y todo, pero hoy en día hemos llegado a la conclusión que ella se siente y se ve espectacularmente con rizos. También tenemos a otra modelo, le veo el cabello natural o se aplicó algún color, amigo. No, en realidad, ella es verdad, es una niña, por eso te quería mostrar diferentes edades, verdad, porque es muy importante ver desde niño, ir preparándole esa mente a nuestras clientas, irle diciendo tu cabello es lindo, esto empieza con la educación en casa. Si tu papá, tu hermano y tu familia te dicen eres linda, tu cabello es lindo, vos te vas a sentir lindo. Este es el caso de ella, ella luce un cabello natural, si puedes ver de este lado, verdad, le hicimos un par de trencitas para lucir, porque es muy de tendencia en los cabellos rizos, hacerte unos rizos, puedes ver todo lo que es la parte trasera y puedes ver que luce bien y espectacularmente sus rizos. Qué bonita, me gusta cómo se ve. Y lo otro que mencionabas, amigos, son los peinados que en el bloque anterior que se pueden realizar, vemos a ella también que se mira linda, ¿qué anda? ¿Una trenza? En el caso de ella, sí, anda dos trencitas en la parte lateral, en lo que es la primera clienta, solo modelo, verdad, el cabello rojo, solo activamos los rizos y lo que hicimos es crearle volumen. En este caso estamos viendo, verdad, que se le crearon un par de trenzas y luce muy espectacular su rostro y va con su tendencia de edad. ¿Qué otras opciones tienen las damas con cabello rizado, amigo, para realizarse peinados? Podemos también levantarlos, amiga, y crear unos recogidos espectaculares donde podemos hacer como moñas, aprovechando, verdad, lo que son los rizos naturales. Tenemos imágenes igual, amigo, que nos habías compartido, donde podemos apreciar esos peinados que ustedes realizan en el salón y se ven lindísimos. Ahí lo estamos viendo en imágenes. Esas propuestas igual. Si puedes ver, se trabaja mucho lo que es las trenzas, lo que son los recogiditos, verdad, y se ve increíblemente bonito porque definimos. Esa es una moña que solo se recogió, que es parecido a lo que yo estoy haciendo en este momento, donde solo se levanta y se ve, se levanta hacia arriba y podemos ponerle un traje de gala, un traje de noche, donde va a lucir también espectacular. Esa me encantó muchísimo. Es bella. Y lo que más me encanta es cómo aceptar, verdad, cómo lucir tus rizos, no sentirte de que eres alguien diferente, sino que eres alguien totalmente actual, moderno. Mira qué bella. Esa es otra, qué bella, qué bella, bella. Guau, cuántas cosas, qué afortunadas que son ustedes, damas con cabello rizado. Realmente pueden hacer muchas cosas que las mujeres que tenemos el cabello liso definitivamente no podemos. Así, puedes ver a nuestra modelo en este momento, Margin, y yo ya le recogí el cabello y, sin embargo, aún recogido. Se ve muy lindo, son sus rizos completamente definidos con su detalle de un costado, verdad, de un lateral y del otro lateral le hice algo que viene en diagonal, verdad, que viene como asimétrico y puede lucir espectacular. Linda, yo te preguntaba sobre nuestra modelo de cabello rojo, me gusta muchísimo y ahí viene la otra parte que vos mencionabas, amigo, aceptarnos y arriesgarnos, sobre todo que podemos también aplicarnos tonalidades y se le ve muy lindo a ella. Se ven espectaculares, cómo se levantan, si vos ves, podés ver, increíble. En este caso estamos trabajando lo que es la modelo de rizos con iluminaciones azules, que lo está haciendo Snyder y mira qué espectacular cómo se levanta, se recoge y es increíble lo que podemos hacer. El cabello crezpo es maravilloso, chicas, tienen que enamorarse de su cabello crezpo. Amigo, como yo estoy viendo las modelos, no le había dado la bienvenida a Joshua y a Snyder, están por ahí bien ocultos. Muchachos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Realmente es un privilegio tener a este gran equipo acá y a doña Jamie que está detrás de cámaras. Doña Margarita, ¿qué le recomendaría usted a otras mujeres que tienen el cabello rizado? Pues lo más bonito es andar siempre diferente, como decía anteriormente. Yo siempre, cuando voy a mis cosas serias, como digo yo, ¿verdad? Yo me recojo mi pelo con una hermosa cola que si es posible ya Milet me la pasa, está en mi bolso, ¿verdad? Y entonces, ¿no? ¿Cómo le cambió el rostro? Muy linda, ¿sí? Hay cosas lindas. Es que el cabello crezpo es maravilloso, Margin. Es versátil, se hace cosas preciosas. Lindísima, lindísima. Vamos a preguntarle igual a Paola, en lo que doña Margarita se hace el peinado. Paola, ¿igual qué le recomendarías nuevamente a otras damas? No pienso que en la adolescencia, pues, a veces nos agarra eso de las tendencias de querernos planchar el pelo, pero realmente el pelo rizado tiene su toque también, tiene algo que lo hace especial y, pues, por eso recomiendo que lo luzcan ahí bien bonito. Preciosa. Ya le dimos el cambio, doña Margarita. Se mira muy linda. Me encanta, me encanta. Preciosa. Entonces, esa es, pero hay muchas cosas. O sea, un evento especial que hubo en mi vida hace poco, en Juan Berena Salón, me hicieron un peinado especialísimo y cambié totalmente porque fue todo cambiado, ¿verdad, Juan? Así es. Ella se nos casó hace poco y le hicimos un peinado. O sea, no por ser crepa no quiere decir de que no podés optar por hacerte grandes peinados, altos peinados, peinados para 24 de diciembre, peinados para el 31, pero la idea es siempre lucir los rizos, Margin. Amigo, y yo te voy a hacer una pregunta antes de la pausa comercial y si queremos nosotras hacernos rizos, ¿podemos? Claro que sí. Para eso tenemos un equipo altamente profesional como Joshua, como Snyder Guerrero, donde trabajamos. Nosotros somos capaces de crear en cualquier largo de cabello, cualquier textura también. Podemos de liso, por ejemplo, en tu caso, que sos bastante lisa y menos volumen, podemos crearte un volumen espectacular y podés lucir estos rizos perfectamente. Me encantaba con esa opción, amigo. Amigo, ya para finalizar, por favor, me gustaría que nos recordés cuál es la dirección del salón, los números telefónicos. Así es, amiga. Quiero recordarle a todos nuestros televidentes que estamos, ¿verdad?, agendando citas ya para todas estas actividades. Nosotros estamos ubicados en Colonia Los Roble, del edificio Plaza del Sol, 2 al sur, 3 arriba, 1 al lago. Y nuestro número de teléfono es el 2252-4566, Margin. Gracias, amigo. Igual, gracias a nuestras modelos. Lucen preciosas. Siempre, para mí, es un honor tenerlas acá en Compartiendo con Voz. Y el trabajo que realiza todo el equipo de Juan Brenes Salón es con mucho cariño para todas ustedes. De esa manera, finalizamos el día de hoy. Esta edición será hasta mañana a la misma hora. ¡Gracias!